Me gusta la gente que sonríe, me gustan las cosas del amor, me gustan los pájaros que cantan, pero más, mucho más me gustas tú, tú, tú. Me encantan las hojas que son verdes, me gustan las olas en el mar, adoro los ríos y las fuentes, pero más, mucho más me gustas tú. Me gustas por tu sonrisa, me gustas por tu fudor, y le grito al mundo entero que te quiero, que te quiero, que te quiero, me gustas por tu alegría, me gustas tu buen humor, y le grito al mundo entero que te quiero, que te quiero, que te quiero. Me gusta la gente que sonríe, me gustan las cosas del amor, me gustan los pájaros que cantan, pero más me gustas tú. No es ríos y las fuentes, pero más, mucho más me gustas tú, me gustas por tu sonrisa, me gustas por tu fudor, y le grito al mundo entero que te quiero, que te quiero, que te quiero, me gustas por tu alegría, me gustas tu buen humor, y le grito al mundo entero que te quiero, que te quiero, que te quiero. Me gusta la gente que sonríe, me gustan las cosas del amor, me gustan los pájaros que cantan, pero más, mucho más, mil veces más me gustas tú.